Viene igual con su etiqueta Todo, muy bien Bordada Bueno, esta es king size Ya, más grande Depende del uso que le quieran dar Esta te vale 100 pesos el par Una matrimonial Pero igual manejo desde la individual Matrimonial, queen y king size Es más ortopédico Disminuye la presión focalizada Hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien Yo soy Nay Si no me conocen Nos invito a ver más contenido del canal Si les gusta Por favor regálenos sus suscripciones Muy rápido y fácil Únicamente tienen que ir Al botoncito rojo de ahí abajo Que dice suscribirse Y eso es todo Ustedes ya van a estar suscritos Si aún activan campanita de notificaciones Por favor vayan a activarla Para que si YouTube les dice Cada que publiquemos un nuevo video El día de hoy les traemos Un video un poquito diferente En donde vamos a poder ver almohadas Y algunos artículos para el hogar Para las recámaras La cama en específico Pero si quieren conocer Todos estos productos Por favor quédense al final Y vamos a con nosotros Vamos a comenzar El día de hoy nos encontramos En la calle Peña y Peña Casi esquina con Manuel Doblado Hoy durante nuestro recorrido Va a ser el favor de acompañarnos Ricardo Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿qué tal? Bien, gracias Me da muchísimo gusto Ricardo Él siempre se pone en esta ubicación Ahorita ya les mostraron Como que las referencias Peña y Peña Ajá Con esquina Manuel Doblado Peña y Peña Esquina con Manuel Doblado Muchísimas gracias Cuéntanos por favor ¿En qué horario te pones aquí Ricardo? Aquí yo laboro Desde las 8 de la mañana Hasta las 5 y media de la tarde ¿Lunes a? De Bueno, trabajamos el día lunes Miércoles, jueves, viernes y sábado Descansamos lo que es domingo y martes Dos días Para que lo tomen en cuenta Los días que vienen Los foráneos sí están Que es el miércoles Y sábado Y sábado también Y cuéntanos ¿Podemos comprarte desde una pieza? ¿Es únicamente mayoreo o cómo? Sí, el precio ya se maneja desde una pieza Hasta lo que tú quieras llevar Ya por cantidades grandes Igual es el mismo precio O sea, y es un precio fijo Sí, ya Para la cantidad que te compren ¿Formas de pago que me aceptas? Pura transferencia y en efectivo Efectivo también ¿Haces envíos? Sí De cualquier cantidad Desde una pieza Hasta 50 100 piezas Dependiendo En qué tipo de envío Quieren que se lo haga Por paquetería Ajá O muchas veces Me toca que los foráneos Quieren que se los voy a dejar A sus camiones En caso de que ellos no vengan Me transfieren O me pagan en el camión Y ya yo se los llevo Ah, sin problemas también ¿Tu número de WhatsApp Para hacer pedido? Es 56-18-08-4168 Muchas gracias También se los voy a dejar fijado Durante todo el video Y en cajita de descripción ¿A ustedes los podemos encontrar En alguna red social O únicamente así por WhatsApp? Este, así nada más por WhatsApp Aparte de este puesto Pues hay más aquí En el centro de la ciudad de México Ajá Tenemos distribuidos entre unos De 6 a 8 puestos más Un aproximado Pero a él pues siempre Lo van a encontrar aquí En Peña y Peña Muchísimas gracias Y cuéntanos ¿Qué vendes? Bueno, mira Te manejo lo que es La almohada matrimonial ¿Sí? Vean, están muy padres ¿Viene en el par? Viene en el par Ajá La almohada matrimonial La manejo como la estándar Ok Viene en su bolsita y todo Nos comentabas que son Un clon, ¿verdad? Sí, es clon, ¿verdad? Sí, es clon, ¿verdad? Sí, es clon, ¿verdad? Sí, es clon, ¿verdad? Todo lo que manejamos es este... Son réplicas Ajá Pero la calidad se ve muy bien O sea, hasta la bolsita se ve... Pues muchas veces tengo Igual clientas que me dicen Que salen hasta mejor Que las originales Ah, ok Mira, viene el par Viene igual con su etiqueta Todo, muy bien Bordada Ok ¿Y esas en cuánto las tienes? Esa la tengo en 200 pesos el par Ya, el par Está muy buen precio Y pues ¿Qué beneficios nos aporta? Este... Pues esa la puedes meter a la lavadora Al centrifugado No se te va a maltratar Y se te va a hacer boluda Ok Y aparte El checado es muy rápido Se te seca como en una hora Hora y media Oh, sí El material ayuda Y este... Baja Trae algodón con microfibra de gel Ok Para que estén cómodos también a la hora pues Normalmente Les recomendamos que Tengan tres meses de uso ¿Sí? Para que la puedan lavar Ah, ok Después de tres meses ya Sí Sin problema Lo único que sí también le recomendamos Es de que no la laven Con agua caliente Por el material, ¿no? También que se puede dañar ¿Qué otra opción tienes, Ricardo? Este... Tengo la Calvin Ajá El material es el mismo Nada más le cambia las... Las costuras Ajá Oh, sí La otra viene como en zigzag Y esta viene en rombos, ¿no? Los cinco empadritos Ajá ¿Y cuesta lo mismo? Sí, igual doscientos pesos el par Igual, bueno En este... En esta... El tipo de bolsa me gusta demasiado Por la presentación Ajá Vean Sí, está muy bonita Muy reforzada también la... La bolsa Viene con todos los detalles Igual Como nos decías de las etiquetas Igual Las costuras son rojas Y gris Y gris Viene aquí con este contorno Igual viene con su etiqueta Marcada Ajá De Calvin Ok Muy elegante se ven Muy bonitas De hecho, también las personitas Que tal vez tengan Un hotel Una posada Pues les puede funcionar Sí, de hecho esta Bueno, la Calvin Sí le ha manejado así como que más Pues más personas, ¿no? Para que La presentación ya es más distinta Exacto Y sí, la bolsa como nos dice Está muy bonita Y recuerden O sea, pueden comprar Desde un paquetito Que viene con dos almohadas Hasta las piezas Que ustedes requieran Ajá Igual manejo Bueno, ahorita no tengo Se me acabó Pero igual así como estas Tengo en Tommy Ajá Y en Nautica Ajá Igual se venden La verdad se venden muy, muy bien ¿También es el mismo material? ¿Mismo precio? Mismo material, mismo precio La única diferencia Es que la Tommy Sí De un lado es roja Y del otro lado es blanca Ah, ya Es así como esta Con los colores de la marca, ¿no? Ajá Muchas gracias Bueno, esta es King Size Ya, más grande Más grande Ver, esta también la manejo En matrimonial Ah Es la que nos decías Que ahorita no tiene Así es Y la presentación Pues viene La verdad es que viene muy buena Ay, sí Porque ya de un lado es roja Y del otro es blanca Vean Ahí está muy padre también O sea, mira de uno de los rojos Los blanca Y sí, muy suavecita Igual viene con su etiqueta De la marca aquí, vean Y se siente suave Pero no es de esas que te vas a acostar Y vas a unir la cabeza Y andarte Exacto, no Al contrario La verdad es que se amolda al cuerpo Ajá Y pues se amolda A la postura que tú la quieras ¿Cómo cuánto mide? ¿Cómo unos 90 centímetros? Eh, pues normalmente las hacemos de un metro De un metro De un metro Ok ¿Y esta en cuánto la tienes? Esta la tengo en 300 pesos el par 300 el par O sea, 100 pesos más que la matrimonial Así es Está también a muy buen precio Y me encantan las fundas Porque a veces ya Cuando las cambiamos No sabemos dónde guardarlas Y aquí todo viene muy práctico Pues más que nada También esas bolsas Pues las puedes Reusar Para guardar cobijas O guardar rojo No sé lo que se le ocurra a uno Sí Tiene doble función 300 pesos Ajá Igual en esta Pues igual esta la soñaré Ajá Ay, sí Igual esta es la King King Size Ajá Igual manejo Queen Ajá ¿Cómo son, amigo? ¿Este igual en 300? 300 pesos el par 300 el par Muchas gracias También misma calidad Mismo material Ajá Lo que cambia pues es el color Es el tamaño Ok, ajá Muchas gracias Muchas gracias ¿Y estas que son más pequeñitas, Ricardo? Esa la manejo como almohada viajera Ajá O kits Ok Dependiendo el uso que le quieran dar Esa te vale 100 pesos el par O para bebés, ¿no? También podrías encontrar Así es Ay, sí, está pequeñita Está linda también Y la verdad pues sí Está muy acolchonada Ajá Sí, viene bien Rellenita también Igual con sus etiquetas Y todo Así es Vean ¿Y esta cuánto está, pelo? Esta 100 pesos el par Sí, en el par Esta la conocen muchas personas Como la Moments Oh, ya Ajá Y la bolsa de estas Es más sencillita Porque es este Como video Video degradable Video degradable Ajá Vean Pero igual está muy linda Y muy práctica Para traerla de hecho Hasta en el carro, ¿no? Así es Un viaje un poquito más largo Está muy bien ¿100 pesos? 100 pesos el par Ajá Este, de este lado Igual lo que vengo manejando Son sábanas Ah, ok La sábana Trae bordado La marca de Soñaré Ajá ¿Esta para qué tamaño de cama es? Esta es para una matrimonial Pero igual manejo Desde la individual Matrimonial Queen Y King Size ¿Y cuánto cuestan cada una? La Empieza desde la individual La individual te sale En 600 700 800 900 Y viene bordada también, ¿verdad? Así es Ajá Por ejemplo ¿Sabes más o menos cuánto cuesta una original? La original normalmente Por ejemplo La individual que vale 600 Ajá La original te sale como en 1500 O sea, sí existe una gran diferencia en precios Sí Normalmente es el doble de lo que De lo que cuesta Ok ¿Qué es? Vale Esta contiene lo que es el cajón La sábana Y dos fundas Muy completo el kit también Y así viene en tu cajita Ajá Todas son en color blanco Sí, todas son en color blanco Este, tengo aquí el entrepierna ¿Sí? Es para acomodar la postura del cuerpo a la hora de dormir O si sufres alguna molestia Pues igual Te ayuda La ventaja de este es que no te hace sudar Es fresco Es muy fresco y no guarda olores Ah, ok Vean ¿Y este en cuánto lo tienes? Este le sale en 300 pesos Ajá Es más ortopédico De uso más Como profesional, ¿no? Sí Ajá Muchas gracias 300 pesos ¿Y eso qué es esta caja grande? Este es el True Comfort ¿Y qué, perdón? True Comfort Ok Esos son uno de los más caros que tenemos Sí Ya que es este Sin reflujo Sin congestión respiratoria Evita puntos de presión Evita puntos de presión Disminuye la presión focalizada Igual si roncas mucho Igual eso te lo puede quitar ¿Pero qué es? La postura ¿Es como una aguadita o cómo? Es un cojín de modo de triángulo Ajá Para que tú puedas descansar mejor tu espalda Ah, como aquí se ve, ¿verdad? Así es Como una rampa Ándale Para que tu espalda se pueda acomodar mejor Ya que si sufres Ajá Algún dolor Pues eso te lo puede aliviar también Sea más cómodo Más práctico Ajá Muchos casos Así como aquí en la imagen Puedes comprar los dos Para acomodar mejor tu postura Uy, sí, unirlos, ¿no? Ajá ¿Y este en cuánto lo tienes? Este lo tengo en 1.600 1.600 Ah, sí, mira, aquí dice para reflujo, dolor de espalda, apnea o ronquidos Vean Y así viene en caja Todos se entregan en caja ¿Este en qué color es? Este viene en beige ¿Todos siempre vienen en este color? Todos vienen en beige Ajá Trae su cojín Trae su cojín y aparte su funda para que si lo quieres lavar Ajá Ok, muchas gracias ¿Qué más nos vas a mostrar? Este, mira, de este lado Tengo lo que es el lumbar Ajá Por si están trabajando mucho tiempo sentados Exacto Por si están mucho tiempo sentados Por si sufres dolor de cadera Espalda Igual te sirve para dormir O para el carro Si me dejas mucho tiempo manejando Ajá Esto te lo va a quitar ¿Y este en cuánto lo tienes? Este lo tengo en 400 pesos 400 400, ok Así es Te vas a sentir más cómodo Así es Y pues te va a ayudar A ver si este si te lo puedo mostrar Por favor Es que normalmente no abrimos la mercancía Para que también este Vaya en buen estado Vaya limpia y todo Ajá Y más que nada porque hay muchas personas que traen las manos sucias Exactamente Entonces Hay veces que a los clientes vienen y nos dicen Es que me lo puedes abrir Y les decimos que no Ajá Hasta que no lo compren Ya comprándolo lo pueden verificar que venga bien y todo En caso de que esté mal o algo se los cambia Se los cambio Ajá Por ejemplo si vienen y no lo checan en el momento y ya después te dicen ¿Qué crees que vino así? ¿Se los cambia? Este Sí Se los lleva a cambiar Si siempre y cuando sea algo que se dice De fábrica De fábrica Nosotros nos podemos dar cuenta en que es lo que falla ¿Qué daños podría tener? Mira por ejemplo este lo trae fijo Ajá Igual trae su etiqueta Y este se le puede quitar Por si no lo quieres tan acolchonado Sí Se lo quitas O si te lastima demasiado Cuando se ha sentado Pues igual se lo pones Y esa elección Igual trae funda para que lo puedas lavar Los dos Ok Se le retira el relleno y se lava Ajá Y nos dijiste que cuesta 400 pesos 400 Ok Y el original más o menos en cuanto anda Ricardo El original si te sale como en 1300 O sea Tres veces el precio de este prácticamente No pues sí Está bastante Bastante bien Este También manejo lo que es El cubre colchón El cubre colchón Ah ok Este es de qué tamaño Este es King size Ajá Pero también lo vendes en los otros tamaños Lo tengo desde el individual Ajá Hasta el king size Y cuánto cuesta Mira De este manejo dos tipos de cubre colchones Manejo el clásico Del individual te salen 700 Ok El matrimonial 800 El queen 900 Y el king size Mil pesos Ya después de ahí Sigue El Ultra comfort Ajá El ultra comfort viene mucho más relleno Más acojinable Este también se ve muy Sí muy acolchonadito Igual Aquí viene muy este Bueno Cuando los metemos Pues lo metemos a presión Sí Por eso es que no lo podemos sacar Pero la verdad Mira Viene muy muy suave Oh sí También Muy cómodo Para un mejor descanso también Ajá Y el El ultra comfort Se le agregan 100 pesos más Del tamaño que quieran Ah ok Súper bien Vean Por si andan buscando este tipo de productos Pues aquí los van a poder encontrar Muchas veces Cuando hay personas Pues que están Por mucho tiempo en cama Por razones de salud Pues bien vale la pena Pues comprar este tipo de productos Para que estén más cómodos O para el descanso en general también De hecho tengo bastantes clientes Que me compran Que vienen y me dicen Que tienen En el hospital En el hospital familiar O sea así Que les han salido muy buenos Y vienen y me compran más Oh ya Se vuelven ya tus clientes Y pues bueno Me parece que esos son todos los productos Por el momento ¿Verdad? Sí así es Tengo una Manejo la almohada Soñaré en Calvin En Tommy Y en Nautica Ajá La gente es una buena calidad Y un producto cuidado Entonces todo lo que nos llegan Nos preguntan Si lo tenemos Máximo que nos esperen Cinco minutos Para traerlo de la bodega Es muy rápido también Sí Y recuerden que pues él Hace envíos a toda la república mexicana Sin ningún monto mínimo de compra Gasto de paquetería Obviamente va por cuenta del cliente Y si ustedes Bueno si su autobús viene También se lo puede llevar ¿Verdad? Así es Sin ningún costo extra ¿Eso sería o si viene costo? Si es aquí Si son cerquitas Aquí a una calle Dos calles Sin problema Sin problema Ajá Pero si ya Este Es ir hasta más de Más de cinco calles Ajá Si ya se le cobra Un costo extra Y también dependiendo Dependiendo de la cantidad De mercancía que sea Sí porque no es lo mismo Llevar un par de almohadas Que ya llevar unas diez pares Sí exacto Sí ya dependiendo Y pues bueno Para que les den mayor información Les vamos a estar dejando El número de Whatsapp de Ricardo Para que se pongan en contacto ¿Tienes catálogo De tus productos Ricardo? Sí de hecho yo Este Una vez mandando mi mensaje Yo los agrego a un grupo Y ahí este Les mando las fotos De todo lo que manejo Y lo que Vamos trayendo como nuevo Ok Muchísimas gracias Recuerdanos en dónde Estás ubicado Por favor En Peña y Peña Con esquina Manero Lovlado Ajá Y contra esquina De Circunvalación Ah también Para que lo tomen en cuenta Por si vienen de ese lado Pues están en contra esquina De Circunvalación Y él se pone Y él se pone Lunes Miércoles Jueves Viernes Y sábado Y sábado Todos esos días Menos martes y domingos Así es No va a estar por acá Y pues aquí en esta zona Hay muchos puestos Ya para que también Pues puedan hacer sus compras Venden cinturones Hay juguetes Y muchos otros productos Playeras Hay gran variedad Para que ustedes vengan a visitar Muchas veces nos guiamos De que irnos directamente A los locales Y a veces También en los puestos Podemos encontrar muy buenos productos Y muy buenos precios Que no vamos a encontrar En otro lado Muchísimas gracias Ricardo ¿Quieres agregar algo más? Igual tenemos cerca La entrada Del Metro Tepito Aquí sobre el Manuel Lovlado Sí, muy cerquita De hecho ¿Verdad? Ajá Está a dos calles El Metro Tepito Ajá Y luego luego giras A la izquierda Y estamos aquí cerca Es luego Sí, está súper rápido Como nos dice Ricardo El transporte público Más cercano Pues es el Metro Tepito Ojalá puedan venir A darse una vuelta Para checar los productos Revisar su calidad Y si les convence Pues se puedan comprar Unas almohadas O lo que ustedes deseen Y pues bueno Muchísimas gracias Ojalá que el video Les haya gustado Que les haya servido Si fue así No se olviden De regalarnos su like De comentarnos También eso es muy importante Para que nos digan Su opinión sobre este lugar Y pues bueno Nos despedimos Les dejo un abrazo Un beso muy fuerte Y nos vemos pronto Bye